Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Miren esta hermosa favucaria, o sea, estas hermosas favucarias. Miren el espectáculo que hoy nos regalan estas bellezas. Jolgorio para las abejitas y alegría para quienes tenemos la dicha de apreciar estas hermosas flores. Son suculentas y se llaman favucaria felina. Bellas, preciosas. Y están a la venta. Ustedes lo pueden llevar a sus casitas para incrementar su colección. Miren ustedes las abejitas, ¿cómo están ahí? Miren ustedes, ¡qué hermosura, qué dicha! ¡Qué cosa más linda poder apreciar este espectáculo, esta belleza! Bellas como ninguna. Totalmente llenas de flores. FAUCÁRIAS ¡Gracias! 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 ¿Qué les pareció este pequeño video de las favucarias? Todas llenas de flores. Así florecen las favucarias. Y están llenas de botones también. Muchos botones. Muchas flores todavía hay por salir de estas bellezas. Espero amigos que les haya gustado. Conmigo será hasta un nuevo video. ¡Chau! ¡Chau!